Dios siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo, yo vivo en paz ¿Por qué Dios siempre tiene el control? Soy bendecido, duermo tranquilo No importa lo que diga el doctor Dios tiene la última palabra